Tu me pides camarones Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Contigo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Cuanto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón pelado Tu quieres camarón pelado Te doy camarón pelado Tu quieres con salsita y con limón Camarón pelado Tu quieres camarón pelado Te doy camarón pelado Tu quieres con salsita y con limón Tu me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Contigo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Cuanto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón pelado Tu quieres camarón pelado Te doy camarón pelado Tu quieres con salsita y con limón Camarón pelado Tu quieres camarón pelado Te doy camarón pelado Tu quieres con salsita y con limón Somos para ustedes las hermanas de AJ y su grupo musical Gracias por ver el video